Hola amigos y amigas de YouTube, estoy entre ustedes para presentar nuestros diseños de resorteras exóticas. Como pueden observar este diseño está compuesto por tres maderas, en la parte de adelante por la madera cocobolo, en su parte del medio por la madera carbuncillo y en la parte de atrás por la madera mora. Es muy flexible y muy poderosa. Si alguno de ustedes se interesa en nuestro diseño de resorteras exóticas, les esperamos en nuestra página slingshot.ws. Esperamos se suscriban, pues muy pronto estaremos dando a conocer nuestros nuevos diseños, que estarán también hechos de maderas exóticas y muy bellas. Bye. Chau. Chau.